Lo que pretendo ahora como docente es personalizar un cuaderno a un solo alumno, cambiarle los parámetros de configuración a un cuaderno pero solo para un alumno, no para el resto del grupo. Eso se hace desde este botón, evaluación, análisis y seguimiento del aprendizaje. Me sale el listado de alumnos, he de seleccionar a aquel alumno para el que quiero hacer la modificación o la personalización de los parámetros, por ejemplo, el alumno 5 y pulso en el birrete. Cuando pulso en el birrete me van a aparecer las asignaciones que tiene el alumno y sobre esa asignación puedo realizar la reconfiguración del aprendizaje. ¿Desde dónde se hace? Desde este botón reconfigurar me van a salir los diferentes parámetros de aprendizaje adaptativo que yo puedo modificar, las fases de aprendizaje que las puedo modificar aquí, la evaluación que la puedo modificar también, la configuración gráfica si yo quiero que ese alumno en concreto tenga otro tipo de configuración y también la posibilidad de restablecer a predeterminados a los que ya venían cargados en la aplicación por defecto.